Buen día, en este ejercicio haremos una mezquita musulmana. Para ello debemos ver primero cuál es la esencia en la forma de ella. Vemos que tiene tres cúpulas sostenidas por una caja. Eso lo podemos ver en este diagrama, donde vemos la caja que sostiene las tres cúpulas, donde hay una central y un cubo central también, acompañado por tres torres laterales. También podemos ver cómo la simetría importa mucho en esta construcción, ya que tenemos un eje central que nos ayuda a ubicar la cúpula central y la medida que hay entre un extremo y el centro, nos da la ubicación del eje para las cúpulas que acompañan a la cúpula central. Aquí también vemos las torres ubicadas, dos en los extremos y una que acompaña libre de la construcción. Esta mezquita está en Pakistán. La escogí porque su forma tiene mucho de la tradición y de las otras cosas que se fueron aportando de la arquitectura de otros sitios, como en Bizancio, donde la costumbre era una cúpula central. Pero aquí vemos aportes de la arquitectura árabe, donde tiene otras cúpulas que la acompañan. Tenemos entonces un dibujo hecho a partir de este estudio formal, que podemos empezar a intervenir dándole volumen. Entonces, podemos empezar dando volumen a los cilindros laterales, los cuales son las torres, las cuales en un principio no existían. Cuando empezaron estas mezquitas, hacia el siglo VII, no existen estas torres que las acompañan. Pero con el pasar del tiempo y buscando un poco igualar a los campanarios de las iglesias, ya de la religión católica, aparecen estas torres, que también tienen la función de convocar a los fieles, al culto. Entonces, fíjense que como es un cilindro, le damos tratamiento de esa forma básica, ¿cierto? Porque tenemos aquí también unas formas básicas, que son la esfera, tenemos tres esferas, que vamos a trabajar ubicando la sombra a la parte izquierda y la luz a la parte derecha. Entonces, empezamos una escala tonal de derecha a izquierda, donde la sombra estará ubicada en la parte izquierda. De izquierda a derecha, perdón. Entonces, tenemos ya el tratamiento de estas dos formas. Aquí para las cajas va a ser un tratamiento mucho más plano, voy a girar la hoja para ayudarme un poco. Esta aplicación va a ser mucho más plana y la voy a dividir por las secciones que he geometrizado. También tenemos estas puertas a las cuales podemos hacerles una sombra, en este caso, en la parte derecha, y suavizamos hacia la parte izquierda. Entonces, podemos ayudarnos con el borrador, si es el caso, o podemos también ayudarnos con la sombra para dar planos en cada cara de la construcción, dando un tono característico a cada superficie. Así, más o menos, podemos ir completando nuestra mezquita, que finalmente podría quedar así. Quien no tenga carboncillo puede hacerlo a lápiz, y si no, también puede utilizar lápices de color, que da un resultado también muy aceptable. Entonces, por favor, hagan este estudio. Pueden ustedes escoger una mezquita que les guste, o pueden también partir de este ejercicio que les pongo como ejemplo. Gracias.